Cerca de 79.934 estudiantes de bachillerato se sometieron a la PAES. La prueba dio inicio este 9 de octubre con las asignaturas de matemática, estudios sociales y un cuestionario de módulo de innovación, y continuará el 10 de octubre con lenguaje y literatura y ciencias naturales. La ministra de Educación verificó el proceso en el Instituto Nacional Manuel José Arce, donde habló sobre su expectativa de cara a los resultados. Tenemos buenas expectativas, a pesar de que acabamos de llegar, pero yo tengo expectativas de poder repensar mejor la PAES, porque los resultados que ustedes ven no solamente son los resultados de los alumnos, son los resultados de un sistema educativo, son los resultados de un plantel docente que está formado o no formado de determinada manera, son los resultados de brechas entre los centros educativos, grandes brechas, centros educativos que tienen todas las oportunidades y todas las herramientas, y centros educativos con herramientas y posibilidades muy precarias. La prueba la estamos relativizando, estamos analizando la prueba para ver qué nos da, cómo la podemos mejorar, el siguiente año seguramente va a ser una prueba diferente. En ese centro educativo también se examinaron estudiantes de modalidades flexibles, como Daniela Cabrera, quien realizó la prueba con su bebé en brazos. Los resultados de la evaluación serán entregados el 15 de noviembre y los estudiantes que por algún motivo no pudieron realizarla deberán someterse a una prueba extraordinaria el 11 de diciembre. Este es un informe de laprensagrafica.com.